acuérdense que hay una bolsa con bastante chorizo, es chorizo casero, está muy rico con chorizo, hijo de su hay que apurarle porque viene diciembre necesitamos hacer tamales yo creo que sí va a recibir, porque es el único que sí le echa ganas, está pide y pide hasta el mango y lo trae con qué ahí está la evidencia de que había pastel de mango ni comió pasteles del hermano era de calabaza a los que están conectados, perdón, nunca te aviso raza, a los que están conectados, decirles que si se traba la transmisión acompáñanos, aquí siempre nos falla porque estamos en el parque industrial ladrillero, o sea, estamos muy lejos de Durango y nos invitamos porque ya viene la caravana de amor, una se la cena navideña porque hay muchas familias que necesitan de una cena navideña y la caravana de amor, 23 de diciembre, frente al centro de salud al otro lado del centro de salud, ahí vamos a estar juntándonos los carros hay que llegar a las dos y media porque a las tres nos venimos para acá y ya no esperamos a nadie, por favor únete a la caravana de amor, trae tamales muchos tamales, va mi amor? muchos, 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 muchos son 180 familias y cada familia mínimo son 4 personas vivimos 4 niños, entonces, trae por favor tamales únete a la caravana de amor, hace una cadenita para que más gente se vaya uniendo no nada más digas, yo los voy a acompañar y voy a llevar 100 o 50 o 200 tamales no, necesitamos una cadenita para que se una a mucha gente porque son más de 180 familias que nos esperan aquí y quiero que coman a llenarse, por favor, tamalitos, tamalitos y mira, estamos en el cumpleaños de quien me mordile a la gente de Antonio ¿cuántas cumpliste? 17 ¿puedes compartir, por favor? este, ¿por qué cuándo? de ahí no sube es que era, tengo el teléfono apagada pues igual a ella, ¿cuándo? sí, Lupita, pásale, pásale es que no, como que está trabado a ver, como que está trabado, déjame ver ah, mira, ya subió, rápido a ver, ok vamos a compartir, raza vamos a compartir, por favor ay, güey ¿alguien se anda quemando? a la madre me está bajando sin charrón salven a la gente, díganle buenas noches, miren buenas noches buenas noches a ver, ¿no? aquí, es así, mira buenas noches buenas noches buenas noches, soy Antonio el cumpleañero el cumpleañero buenas noches, soy Juanfeo ¿y tú, por qué traes pastel en el cabello? si la que aventaron fue a tu hermano hay que ser trampa, ¿eh? ¿cómo te llamas, hija? buenas noches, soy dulce a ver buenas noches, soy Juan buenas noches soy la mamá de Antonio y de todos bueno, menos de mi esposo su mamacita su mamacita, Lupita buenas noches soy el cumpleaños de todos el mío ¿y tú qué no eres, Toby? ¿tú qué no eres? él era el papá de Terry ayer me lo corrió ¿el Torres? el Toby ay, Tobis ¿neta? ya no lo va a dar croquetes porque le dan mucha fuerza vamos a quedar el plástico para que se escuche más bien raza aunque tengamos este, aunque tengamos problemas con la transmisión por favor, les pido que no se no se desconecten vayan vayan compartiendo disculpillas porque estamos quitándole ok ok muy bien ahora sí para que se escuche mejor muy bien a ver, un bravo, bravo a su hermano a su hermano un bravo, bravísimo, bravo un bravo pero recio un bravo dos tres bravo, bravo, bravo bravísimo, bravo bravo, bravo, bravo bravo, bravo muy bien eso aplausos para su hermano ay wey yo me ando haciendo chicharrona en esta cosa ya le cantamos las mañanitas pero está en video entonces para los que están en transmisión vamos a cantarle a las mañanitas a su hermano ah sí en video raza ya le cantamos las mañanitas a ver una dos tres esas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti despierta no, no despierta mira que ya amaneció ya los parque y ellos cantan la luna ya se metió bravo aplausos para que vean el video no se les vaya a olvidar ver el video este más bien los videos que hemos llevado a cabo ahorita en el cumpleaños están fenomenal a ver Juanita palabras a tu hermanito te deseo que pases muy buen cumpleaños y que sigas pasando todos los que te faltan muy bien y parate y dale un abrazo a tu hermano a ver a Sammy el mejor las mejores palabras voy a premiar ay yo ay yo ay 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 o lo vas de acá quieres tomar uno si andale ok permíteme 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 raza porque mi esposa es la de los reels reels a ver ponselo ahí si quieres ah se lo pongo aquí ok saludos a la gente que nos sigue Juanita disculpí pero es que no grabé tu mensaje van a grabar tu mensaje ¿vale? una, dos la misma, la misma a ver Juanita feliz cumpleaños y que sigas pasando mejores si y pues y pues que seas feliz y pues que seas feliz y y bravo 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 a ver Dulce chico te deseo un mejor día un mejor cumpleaños y que todo el año te vaya bien y felicidad ay que bonita sami sami que bonito que bonito vayan compartiendo raza vayan compartiendo por favor y si se traba la señal estúpido te deseo un un buen día chico y que pues muchos días de estos y chango gracias por el pastel abrazo ay que bonito a ver a ver hany pues mucha felicidad chico por tu cumpleaños y que sigas pasando muchos más que tengas más déjame pasar con permiso con permiso ay que bonito a ver kim chico que tengas un buen cumpleaños y a chango le agradecemos por el pastel y a omar de la torre por las tortillas y que tengas un buen cumpleaños ay que bonito va a ser lo hicimos muy bien ¿sale? no pero espérame falta Lupita falta Lupita y el papá el papá exacto si es cierto perdóname el papá adelante no se tiene que lucir no pues yo lo abro a domingo no pero díganle las palabras es bonito no le hace no le hace llore no importa no llore tiene que llorar llore no se preocupe no se preocupe su hijo lo entendemos ¿cómo? pues no pues es que no se me salen las palabras no se tiene palabras yo sé ese sentimiento que yo le veo a usted yo sé que tiene unas palabras muy bonitas para su hijo o quiere decirle algo no sé lo que se quiera pues que yo lo quiero mucho y ojalá que síganos yo y él siempre porque he batallado mucho con él siempre he batallado mucho con él y nunca le he podido dar esto hasta ahora pues gracias a ustedes y felicidades amigo y hay que echarle ganas que bonito un abrazo que bonito señor un aplauso para su papi y para su hermano no se preocupe mi hermano un aplauso para su papi éndele ganas es algo bien bonito y créeme créeme que lo siento lo sé el cariño el amor y el amor que aquí en San Pigo sí grupita yo te deseo que vente para acá pues que siga siendo como eres hasta ahorita porque pues es un muy buen niño bueno ya no es niño ya ya pasó de su niñez a su su juventud y pues hasta ahorita nos ha salido muy buen niño y espero que sigas así y que que no nos vayas a fallar porque pues ahora sí que tú eres la guía de tus hermanos porque pues no han ocho y pues tú eres el que nos vas a ayudar a guiarlos y pues gracias a ustedes le hicimos algo que nosotros no esperábamos hacerle y pues pues ahora sí que nos alegraron el día a todos que les agradece de todo corazón porque pues 17 años no se cumplen dos veces qué hora yo batallé mucho desde que estaba chiquito a él se le pasó el parto a la mamá 15 días y a él le estaban pastas o sea fumadas especiales para que porque a él se le ven sus huecitos y todo a él lo quiero mucho porque con él sufrí mucho mucho sufrí y y no tenía para comprarle las medicinas en veces tenía que andar pepenando fierros haciendo ladrillo para poderle completar sus espumadas me salían bien caras y por eso a él lo quiero mucho porque con él sufrí mucho y ha sufrido mucho desde que me los dejó la mamá pues yo bateo con ellos pero a pesar de eso han sobrevivido pobremente frijolitos con frijolitos pero los ha sacado adelante y muy unidos felicidades señor felicidades lopita y fíjese que dijo algo usted bien cierto de que él es la guía de sus hermanitos y eso papá grámatelo siempre en tu corazón tú eres la guía de estos niños que van a mirar en su hermano qué es lo que lo que en la vida tú les vas a enseñar por eso hay que tener como dicen caminar sobre pies de plomo para que para que tus hermanos vienen en ti algo bien y pues muchas felicidades ya nos hicieron llorar a todos felicitarlo que siga a sus hijos y no nos defraudes ay que bonito a todos los quiero por iguales pero con él sufre mucho con él sufre mucho ahorita fíjate que yo te agradezco caral de que me dices por qué sufriste mucho porque bueno cuando dijiste las primeras palabras yo pensé que yo me imaginé porque era rebelde exacto así yo me lo imaginé es muy bueno es para todos discutimos pero es normal por los consejos que yo le doy que le doy sus consejos y todo pero es muy bueno es muy buen niño a todos se les regaña por igual a todos a todos los queremos por igual pero es como dice él dice pues él ahorita ya es más grande y tenemos que estar más al pendiente de él de hecho el sábado se fue un baile y sí le dijimos te queremos aquí a las dos y sí nos llegó a las dos y ya me platicó su esposo cómo le fue en el baile compró un burro pensando que el burro valía 10 pesos cuánto te costó el burro 25 le quitaron ahí llevaba 100 pesos pues nada más se comió el burro y miró ahí y ya se vino si si pero pues hasta ahorita no nos ha defraudado porque pues no se nos desvalaga y a pesar de cómo lo han sufrido han sufrido mucho a pesar de todo lo que hemos sufrido me ha salido muy buen niño no no se ha puesto rebelde nada o sea muchas cosas me apoya a él yo lo apoyo y de verdad eso que dice usted disculpe que lo interrumpa pero antes que se me pase este niño también es un gran apoyo ahora sí que como padre tú como madre usted él también forma parte de ese impulso para traer un taco para sus hermanos la primera vez que nosotros venimos la segunda bueno no recuerdo si la primera o la segunda usted bien no estaban porque si fue la primera andaban trabajando andaban haciendo ladrillo en otra parte trabajando raza en otra parte haciendo ladrillo para poder traer un peso las tortillas o algo que comer o sea que ellos trabajando con otros patrones y él trabajando aquí con otros patrones o sea ahora sí que con diferentes patrones que si el cholo su patrón no podía vender ladrillo y no podía agarrar dinero pues había una opción de que Lupita y él pues en otros trabajos su patrón si vendiera ladrillo y alguien de ellos es poder traer que comer fíjate nada más cómo son las cosas o sea trabajando con diferente patrón para ver a quién le toca que su patrón si vendiera ladrillo y poder traer los frijolitos a casa para la gente que nos sigue que saben que no que no estaban aquí chico pues ya todos todos dijeron palabras te toca mi hijo ni modo exacto es cierto te toca ahora a ti dirigiéndote a tus hermanos o a tus papás a tus papás exacto a todos no pues también les quiero decir que les quiero un chorro a todos tú tienes unas palabras para tus hermanos o para tus padres y no te preocupes lo que tú quieras decir papá este porque yo sé que los quieres mucho yo sé que la sufren a la gente que nos sigue así como nos lo estamos comentando mente para acá mamá mente esa es la felicidad que los vio nunca 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 nos podio hacer esto no pues que los quiero un chorro a todos también igual a mi papá y a Lupe Lupe estaba a las buenas y a las buenas contigo te acuerdas cuando te picó la lacrán ella se fue contigo te llevó a las horas porque esa vez no llevaba quien me sacara y ella andaba contigo ahí voy hasta allá que pasó como fue que estábamos quemando y le dimos el descanso y se fue aquí a un árbol y en la palma de la mano le picó una lacrán y ella se fue la noche y ando buscando ver quien me llevaba y y ese día vino mi hermana a estirarme la moto para llevarme a pinos y le digo no le digo no manches y una vecina nos hizo el favor de llevarme hasta el materno infantil y ahí se estuvo hasta después de la mañana hasta que me lo dieron y es como le digo teño pues yo a él lo quiero mucho le digo y yo con él voy a estar siempre en las buenas y en las malas y en las que se vengan igual yo porque le digo ahorita ya somos una familia y mi familia creció gracias a él y yo le agradezco a él que me apoye porque yo nunca tuve el apoyo de mi familia hasta ahorita y mi único pilar es él por eso cuando él se me enferma pues yo no hay qué hacer porque pues sin él pues no sí también te quiero ay qué bonito fíjense en la gente que nos sigue este algo que que dice mi compa le dice en el cholo él y este él tiene problemas con un pie él hay gente que dice bueno puede ir al 450 es gratis el hospital pero él no se puede él no se puede dar el lujo de enfermarse como ahorita lo que está haciendo Lupita si se enferma él gran pilar de la casa pues no alcanza para comer para medio comer y le vuelvo a repetir a los que se van conectando ahorita Lupita se iba y digo se iba porque ya no se ha ido no Lupita porque ahora gracias a Dios que hemos estado aquí y que la gente les ha ayudado aunque sea con poquito pues ya tienen que comer y lo que nosotros hemos visto que ustedes no hacen distinción de los hijos del uno y del otro o sea de hecho todos aquí son igual todos porque pues es como dice yo te quería a ti te quería a tus hijas al igual tuyo cuando le también hace recién que se contó conmigo también le picó una la cara a la niña más chiquita y también yo pagué para que la llevaron porque no querían sacarnos yo te pagué y les digo estoy yo contigo y yo las voy a con todas con todas con tus hijas igual yo las crecí se vale llorar tú no te preocupes no voy a hacer distinción con ninguna igual yo porque pues le digo yo aunque yo no los haya tenido no los haya perdido yo a ellos los quiero igual como quiero a mis hijas y pues aquí estoy para todos y lo hemos visto Lupita lo hemos visto yo recuerdo y bueno te lo compartimos como en broma pero tú sabes que era cierto a ver a ver de que me acordé de que me acordé de que le servía más comida a mis hijas pero pero era bromis no no pero si hubo una seguidora que escribió ahí eso si pero pues o sea este pero no raza lo que más yo sirviera por eso la segunda yo sirvi querían que la contratora sirviera que porque este la señora le puede dar más dos hijos lo que no sabían que la mayoría que sirve es esta muchacha que está aquí es Juanita es Juanita se está comiendo el pastel se está comiendo el pastel con razón está bien espichadita de río ella tiene 15 años y ¿cuánto cumpliste 15 años Juanita? el 2 de abril el 2 de abril que es mi cumpleaños raza y pues dice que armaron se lo celebraron ¿verdad? sí armaron la frijolada aquí y invitaron a los vecinos y pusiste la bocina me imagino ¿no? sí, una bocina puse la bocina ya se desverató la bocina pero con eso no me habías unido ahora no, es que se nos cayó es que se nos cayó es un aire se cayó se me ocurre hacer una fila y hay que bailar el Vans con el cumpleañero sí, es cierto y nosotros vamos a cantar porque no podemos poner música exacto ¿y aquel play? ¿qué te oyeste? se pega en la cabeza se pega en la cabeza ¿qué cumple está brandon? este cuando te cumples 15 también los vamos a bailar el día 31 cumpleaños el brandon el 31 raza cumpleaños este muñeco que tiene mucho pegue ¿va señora? yo pensaba que nada más en mis redes sociales no, aquí las vecinas y todo ¿va? sin que digan nombres pero pero las vecinas ¿va? de hecho ya se han golpeado por él bueno, no han llegado al extremo de tomarse de los dientes ¿verdad? a la gente que nos sigue el tumbamuelas mire ahí está a ver pues hagan una fila vamos a bailar si se traba la señal raza ustedes sigan conectados estamos acá en el parque industrial ladrillero invitamos a la gente que sigan compartiendo sigan compartiendo pídanmelo a la gente me la van a pedir a la gente que comparta por favor el video que compartan para que más gente los vea comparte el video por favor comparten el video por favor compartan el video por favor pues compartan el video porque nos sigan mandando más cosas compartan el video los que nos están viendo compartan el video que compartan el video ahí está a la gente que nos sigue miren nada más la vamos a la la liar porque no no la sabemos ¿eh? sí a ver ¿quién empieza primero? ¿todos van a bailar? a ver Lupita la mamá la 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 contigo ¿tos sí te la saben? ¿tos sí te la saben? mariposa cosas hermosas la 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 A la gente que nos sigue Vemos que eres muy amado por tu familia Que bonito Que eres un gran ejemplo para tus papis, para tus hermanitos Dios te bendiga grandemente Y ojalá que cuando crezcas Como dijo tu mamá Se hace la guía para tus hermanitos desde ahorita Y cuando crezcas pues Te acuerdes de todo lo que es su pasado Todo lo que es sufrido y valores Y seas Una persona muy exitosa Muchas gracias Estoy contento Miren Agradecerle a la gente que te está felicitando aquí Porque mucha gente te está diciendo feliz cumpleaños Ahorita que termine la transmisión Te voy a mostrar los comentarios Pero mucha gente te manda Cariño, te manda felicitaciones Muchas gracias a todos los que me están felicitando Y miren A la gente que nos Quiero calcar esto, ya está en video Pero tomen a la gente que está calcando Lopita Pues hace poco Hace que dos días Lopita nos platicó ayer Los frijoles de mi amor Ah no, entonces si El sábado Los frijoles Que compro 5 pesos de manteca No completaron Y fue a comprar frijoles Fue a comprar 2 kilos de frijol Para prepararlos Platíquenos que nos digan sus palabras ¿Qué pasó a ver? Platíquenos ¿Qué fue? ¿A dónde fuiste? ¿Cómo fue? Es que ya en Pino Suérez Hay una con azupo Sí Y fuimos a comprar frijol Para poner a cocer ¿Cuánto ibas a comprar? 2 kilos Y no me los traje Porque ya me los habían subido De 24 pesos que me los daban Ya me los daban en 48 Y pues no completamos Y pues nos venimos sin frijoles Y compramos aquí dos bolsas Pero eran muy poquitos Y pues no completamos Y igual mandé comprar manteca Y me dieron por 5 pesos La esquinita de la manteca Poquitita Y tú lo tomaste en video ¿No mi amor? Sí Lo hice en reel Nos partió el alma a mí Y yo creo que a mucha gente Este Fíjese Fue a Pino Suárez Que está a 3 kilómetros de aquí Gente Y pues ella pensando Que iba a traerse Por 24 pesos Un kilo Dos kilos Entonces Pues no pudo más Debido a eso Yo los invito Para que vean los videos En YouTube Todavía no los subimos Pero lo vamos a subir Debido a eso ¿Qué pasó? Lopita Vaya a ser que se para allá ¿Debido a eso? Debido a eso Y gracias a ustedes Me trajeron 50 kilos de frijol 50 kilos de frijol Este 50 kilos de papas Ay Dios Y para que ya no compren Manteca Para ya no comprar 5 pesos Ahí está la manteca Y Y Jamón Salchichas Salud a la gente Que nos sigue Gracias a la gente Que nos sigue Queremos que nos siga Huevo, jamón, salchicha Chorizo Mucho chorizo Costal de papas Hoy no estuviera Ese costal de frijoles Porque me conmovió mucho El oír eso Y además a mis seguidores También Porque usted fue a comprar 2 kilos de frijol Pensando que le costaban Como antes 24 pesos Y le costaban ya 48 Y ahora está más caro Dice, ¿verdad? Sí Quiso comprar Y ahora ¿Cuánto vale? 50 pesos Pues no No Compramos otras bolsitas En la mañana Para almorzar Para comer Yo jugando Les dije A la gente que nos ve En el video Mi amor Que iban a comer Pico de gallo ¿Verdad? Sí Pico de gallo ¿Y ustedes qué me dijeron? Bueno, los niños ¿Qué me dijeron? Que en la mañana Habían almorzado Pico de gallo Almorzaron Raza pico ¿Cómo? Pero sin aguacate Pero sin aguacate Y mi pico de gallo Era con aguacate Pero yo le estaba Haciendo una broma Y ellos ya que iban a comer Estaban bien contentos Por comerse el taco De pico de gallo Con aguacate Porque el aguacate Para ellos Era como carne ¿Verdad? O sea, estaban contentos Pero en ese momento Fue que me los llevé al carro Y les tocó ¿Cuánto de carnitas? No, pues yo no como Ah, yo no Ellos le dejimos Aparte de jamón Y otras cosas Un kilo y medio De carne No Medio kilo ¿Para? Para cada uno Para cada uno Para cada uno Medio kilo Y un refresco ¿Ve? Litro Y un refresco De dos litros y medio De dos litros Y medio A cada quien le tocó De un refresco O sea, medio kilo De carnitas Lo que yo para mañana ¿Eh? Lo que yo para mañana todavía ¿Sí? Lo que yo para otros cuatro días Dice que para cuatro días No, hombre Mañana es una sentada Sí Mañana es una sentada Se acabó Y entonces Les dimos un medio kilo De carnitas Y un refresco Y andaban contentos Ellos Miren los videos en YouTube Que la gente nos invite Con tortillerías Gracias por sus tortillas Están muy buenas ¿Qué tal les parecen Las tortillas de tortillerías De la torre? Muy ricas Están ricas Suavecitas No, no se hacen duras No se hacen duras Y torterías Y torterías de la torre Y aquí está ¿Dónde está la tortilla? ¿Dónde está? Ya las metieron Ya las metieron Ya metieron Tráeme uno, mija ¿Qué me trae uno? Tráeme uno Para mostrárselo a la gente Y mandarle un saludo Al ingeniero Omar De la torre A su señora esposa ¿No sabes cómo se llama su esposa? No Su señora esposa Señora, saludos Tuvimos la oportunidad De saludarlos Tuvimos la oportunidad De saludarlos Muchas gracias Por el tiempo Y a la gente Que me sigue No es por nada Pero Estas tortillas Tortillerías de la torre Cuando ve este sello En las tortillerías Está una En el Milenio 450 Y está uno en Barcelona En el Barcelona Pero hay muchas tortillerías Son tortillerías de la torre Y fíjense Aún Yo ahorita ya no están calientes Abra uno Ábramelo por favor Ay, discúlpeme Ya Ya No, Rebechita trae dos pelotas Miren, raza Aún frías, miren Aquí están Agárrame, agárrame Exacto Miren La agarras Y se hace suavecita, suavecita Suavecita, suavecita Y es maíz seleccionado ¿No? Y huelen riquísimo El olor, ¿ah? Nos paramos yo y mi señora La otra vez Ya lo puedes cerrar Oiga Y están frías, ¿eh? A la gente que me sigue Porque están frías ya Ay, ¿qué pasó? No, es que le aventó el balón En el niño para acá Ya nos está aventando para acá Ya nos vamos a despedir Ya nos despedimos, mi amor A la gente que nos sigue Vean los videos, por favor Están bien padres Porque hubo un accidente con el cumpleaños Hubo un accidente, Raza Los invitamos para que vean los videos en YouTube Todavía no los vimos Ahorita vamos a trabajar en eso Este... Decirle a la gente Y trae tamales Y trae tamales Pero también hace una cadenita Para que más gente se una No necesitas hablarme Pero si quieres hablarme No le hace Pero no necesitas hablarme Porque te digo que La cita es el 23 de diciembre Dos y media de la tarde Porque a las tres Vamos a salir para acá En el centro de salud Al otro lado Carretera México Centro de salud Al otro lado Ahí Ahí va a ser la cita Mira, dicen que Montes de Durango Está viendo la transmisión Ojalá y se moche Mándenle un saludo A los de Montes de Durango Para que ojalá se moche Si sabe quiénes son los de Montes de Durango Que se moche Que se moche A ver, vamos a decir A las tres Que se moche Montes de Durango Sale Prorecio Uno, dos, tres Ahí está Entonces Este Viene la caravana de amor Únete a la caravana de amor 23 de diciembre Dos y media Carretera México Frente al centro de salud Al otro lado Ahí vamos a estar Ojalá se une a mucha gente Y traiga tamales El 18 ¿Es el 18 mi amor? Voy a tener una Transmisión en vivo Por Facebook y Youtube Desde la juguetería Desde la juguetería Donde venden juguetes Pelotas Y aguinaldos Ojalá ese día Ojalá ese día Te sumes en la transmisión Y digas Yo pongo 10 Yo pongo 20 Yo pongo 50 Yo pongo 100 Los que puedas poner aguinaldos Pelotas Y juguetes Eso es el 18 Eso es el 18 Una transmisión en vivo Para poder juntar juguetes Y pelotas Y aguinaldos Para el 23 de diciembre Que es la caravana de amor A ti amiga Amigo Te invito para que te sumas Y nos apoyes con tamales Queremos cubrir Más de 180 personas Aquí No Familias Familias 180 Van a ser mucho más 180 familias más Aquí Hay mucha necesidad Ojalá Te toques el corazón Mira los videos Ahorita vamos a ir A regalar tortillas Mi amor Vamos a ir a regalar tortillas De tortillerías de la torre Vamos a ir a regalarle a la gente Lupita ¿Mañana es su cumpleaños? No ¿Nomás el día de santo? Ahorita a las 12 de la noche Es día de santo Ah Ok No pues Que se la pase muy bien Gracias Apapachan mucho a su mamá Mañana que no cocine Que no cocine Exacto Si mañana la tienen que apapachar Además Además ¿A quién le sobró todavía Del medio kilo de carne? ¿A quién le sobró carne? A mí A ver Alcen la mano ¿A quién le sobró carne? Alcen la mano ¿A quién le sobró carne Del medio kilo? ¿A quién? A todos A todos le sobró carne A ella le sobró poquita Pobrecita Entonces Únete a las cenas navideñas También te invito Todos los días Estamos llevando cenas navideñas Compartiendo Mira los videos en YouTube Con las familias Que más lo necesitan Mañana toco otra familia Mi amor El día de mañana Y este Ay quiero mandar saludos Pero luego se me olvidan los saludos Hay que mandar saludos Aquí para la gente Que nos está siguiendo Mi amor Este Ay permítame Usted no vio nada Ay niños de verdad Tengo el teléfono apagado Una disculpa A mis seguidores Y seguidoras Al señor Panchito Señor Panchito Dios bendiga Su vida Su vida Su vida Su vida Su familia Señor Panchito A usted A usted A usted A sus amigos Dijo Dijo No es que Se imaginaban Que estaban boxeando ¿Tiran unos golpes Raza? ¿Cómo hacen ladrillo? Como hacen ladrillo Tiran unos golpes Pero de piedra Todos Las niñas O sea Los golpes Eran grandes En la piñata No más que alguien Que no puedo decir su nombre Fue la que la rompió La que la rompió Si iba a correr Para dárselos a Pepecito Hubiera corrido Atrás de ella Todos No pues Vean los videos Están muy padres ¿Verdad Choco? Invítalos a que ven tus videos Que los vean Los videos Todos Y que los vean Los regalos De navidad Ah mira Que me entregan Te regalan tus regalos De navidad Que me entregan Nuestros regalos De navidad Si porque yo no he querido El mío Todavía no saben Ni que Traigan nuestros regalos Que me entregan Una bici Que a mí también Una bici Que me entregan Mi regalo de navidad Un teléfono Y yo también Quiero un teléfono Yo también quiero un teléfono Yo también quiero un teléfono No yo le dije Una bici Y un teléfono Yo teléfono Yo también un teléfono El teléfono Si no No A ustedes se me hace Que le voy a hablar A Slim Que es el dueño De Telcel Todos pedían Bicicleta Todos pedían Bicicleta Yo no entiendo Qué pasó ahora Bueno Hay un teléfono Hay un video Que todos pidieron Bicicleta No sé por qué La mayoría pidieron Bicicleta Entonces Este Si alguien les quiere Regalar algo Pues una bicicleta Y pónganse de acuerdo La gente que nos sigue Si alguien le nace Darle una a uno Otra a otro No sé Esto es Si alguien le nace Darles bicicleta Porque ellos en un video Pidieron todos bicicleta Nada más que Juanita pidió Y ya se arrepintieron Pero no créeme Que con una bicicleta Los van a hacer felices A los niños Sucedió con la familia De 10 también Como ellos pidieron Una bicicleta Y fueron felices Con la bicicleta Andaban ahí Todos contentos No se pierdan, raza Unas enalacenas navideñas Que estamos llevando Día con día A familias que malo necesitan El 18 Una transmisión en vivo Desde la juguetería Para juguetes, aguinaldos Y pelotas A ver cuántos pones Transmisión en vivo Por Facebook Y YouTube Esto el 18 El 23 La caravana de amor Únete Lleva tamales Los que puedas Haz una cadenita Para que más gente se una El 23 Carretera México Frente al centro de salud Carretera México Frente al centro de salud Al otro lado Del centro de salud Ahí vamos Va a ser el punto de encuentro De ahí Vamos a partir A las 3 de la tarde Hay que llegar antes Para poder llegar acá Y compartir Con gente Con toda la gente Con todos Así que trae muchos tamales Son más de 180 familias Que nos esperan Mínimo cada familia Tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8 niños Entonces La caravana de amor Nos vamos Que tengan bonita noche familia Gustan compartir con ustedes Hasta mañana Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Que tengan una noche Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches